Vino aquí una golondrina Que por ser del extranjero Se sentía tan intranquila Venía huyendo del invierno Daba vueltas por mi casa Por debajo del tejado Yo la vi tan intranquila Que yo le ofrecí mis brazos ¿Qué cree usted? Hay aduanas en el cielo Porque crucé Prisionera me tuvieron Si hay aduanas en el cielo Aquí siéntete en tu casa Golondrina yo te quiero Aquí no te falta nada ¿Qué cree usted? Si hay aduanas en el cielo ¿Por qué crucé? Prisionera me tuvieron Si hay aduanas en el cielo Aquí siéntete en tu casa Golondrina yo te quiero Aquí no te falta nada